Aquí presentamos los 5 mejores lanzadores de pelota automáticos para perros. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Juego interactivo para perros y fetch frenzy. Aunque es el menos costoso en la lista de verificación, tiene cualidades que lo posicionan como realmente funcional y también mejor para entretener a cachorros o caninos enormes. Es una alternativa asombrosa ya que no requiere energía eléctrica ni baterías. Consta de 3 minibolas y puedes adquirir otras por separado si así lo deseas. Puedes llevarlo a cualquier parte y es sumamente funcional para entrenar a la mascota de la familia en el ejercicio de colocar y también capturar las bolas. Número 4. Alfor Pousa FP3196 Lanza Pelotas Hiperfettes Mini Interactive. Si deseas iniciar a tu perro en una actividad física positiva pero sumamente sana y equilibrada, puedes comprar este lanzador de esferas robótico, que si bien tiene atributos sumamente básicos, tiene las cualidades para brindarle agradables momentos de diversión y también de entrenamiento. Tiene la serie de controlar el rango de 3 a 9 metros. Está construido a partir de un producto inmunológico y no necesita electricidad. Es fácil de ordenar y tampoco ocupa mucho espacio. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Todos para patas Hiperfettes Interactive Dogetto y bola lanzador. Con un notable control de botón, puede pasar agradables días de diversión con su perro. Seguramente ajustará la velocidad y el alcance a sus necesidades para poner en práctica la audacia y la agilidad en el trote de la mascota. Es sumamente fácil de operar así como puedes llevarlo al parque u otro espacio abierto sin necesidad de mantenerlo vinculado al existente, debido a que funciona a la perfección con baterías recargables. Número 2. PetSaf el lanzador automático de pelotas de tenis para perros. Esta marca desarrolló un artículo realmente moderno con considerables acciones de seguridad tanto para el perro como para sus amigos. En consecuencia, cuenta con un fuerte silbido que aconseja la expulsión de la esfera, junto con la posibilidad de configurar el alcance y ángulo en el que se realizará el lanzamiento. Trae dos rondas tipo tenis y puedes incluir otras de la misma dimensión si quieres. Es duradero y también rentable. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Idomate Pelota Lanzador, Midi Rechargable Automático Bola. Tu cachorro tendrá muchas horas de diversión intensa con este gran lanzador redondo automatizado, con el que podrás seleccionar velocidad y distancia. Trae tres esferas, de tamaño normal, fabricadas en material especial para que la dentadura del canino no aguante choques. Funciona con baterías recargables, por lo que tendrás días de juego largos y agradables. Muchos lo buscan empeñado en comenzar el entrenamiento familiar de mascotas. Como es pequeño, puedes usarlo dentro o fuera de casa. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.